Estamos terminando en el día de hoy con los municipios. Nos quedaban pendientes dos que no habíamos podido coordinar una reunión presencial para poder hacer la firma, que es Canal, que es Vialet Mase, que también estamos en eso esta semana. Y hemos culminado con todos los municipios. Nos quedan algunas cooperativas nada más, que estamos terminando de avanzar en ese sentido. Y a partir de ahora, ¿qué etapas siguen para ya definir la utilización de las unidades CAMA que han firmado cada municipio? Sí, el proceso de solicitud de becas está en plena marcha en los tiempos normales. Es decir, desde diciembre está abierta la convocatoria. Así que independientemente del momento en que se ha firmado el convenio con cada municipio, como en todos los casos ha sido la ratificación de municipios y cooperativas que ya contaban con convenio, se ha dado curso normal a la solicitud. Hay estudiantes que ya están alojados, hay otros que están culminando el proceso de solicitud de beca de alojamiento. Así que eso se ha dado con total normalidad. Y ahora con la etapa que vamos a seguir es, al haber culminado con todos los municipios que ya teníamos convenio, es a incorporar nuevos municipios que han solicitado incorporarse al sistema de becas de alojamiento. ¿Cuántas unidades han quedado en esta situación de poder ser otorgadas a otros municipios? Han quedado un total de 29 unidades CAMA, luego de la firma de todos los municipios, que algunos han reducido unidades CAMA. Esto, se acuerdan, lo hemos dialogado en otras oportunidades, había municipios que al principio tenían muchas unidades CAMA y hoy ha cambiado la realidad del municipio, la disponibilidad de otras universidades en la provincia, entonces han decidido quedarse con algunas unidades CAMAS menos. El total de esas unidades CAMAS que han disminuido son 29. Entonces estamos en condiciones de otorgarle a nuevos comunas, municipios o entidades esa cantidad de unidades CAMA. ¿Y ya hay interesados en este sentido? Sí, sí, tenemos una lista grande de interesados, no solamente en ingresar, sino en incrementar a aquellos que ya están en el sistema. Así que ahí estamos dialogando con ellos y viendo cómo incluir la mayor cantidad de municipios posibles y atender la demanda de aquellos que quieran incrementar, porque hay muchos municipios que tienen solo una unidad CAMA y tienen interés en tener dos o hasta cinco. Entonces, bueno, estamos en esa etapa de distribuir, pero ya tenemos algunos confirmados y la semana que viene vamos a estar empezando a firmar convenios con nuevos integrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.